Olor extraño, olor de más allá Dura mi pasado Conciencia Mi gordura, tuya, tuya Trabajarás aquí, con mi sol Y bajarás de peso, ya verás Y haz de energía, mucha energía Haz y más, y más Y más, y más Y menos que no, en la Mi gordura, tuya, tuya Mi gordura, tuya Gracias 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 O que hambre, nada, nada, nada O que le cocinemos algo ¿Verdad? Vamos a buscar algo a empezar Ahora sé que puedo cambiar Claro que sí No importa este gran Muévete, muévete, muévete Y que no, en la plaza Si no vamos a tocar La piel, que vale con plaza Si el industrio El veteanitmo triunfará El veteanitmo triunfará Triunfará, triunfará, triunfará El veteanitmo triunfará ¡Gracias!